La juventud de la industria eléctrica recuerda a los héroes patriotas que defendieron el país en la batalla de la victoria. Con lealtad y compromiso, son reflejo del ímpetu que marca el futuro. Un futuro protagonizado por los hijos de Bolívar, que entregan en cada jornada el alma por la patria. Atendiendo al pueblo con nobleza, talento y eficiencia. 12 de febrero, Día de la Juventud.